¿Cuántas veces seguimos con la banda de Nemesis? Que van a seguir con el tema original entonces Así que mucho oído con el tema original de Nemesis Que nos va a presentar el representante Este tema se llama La muerte bajo el sueño de la cruz Un tema original por la banda Así que van a tener la oportunidad de escucharla Y aquí los dejo con Nemesis La muerte bajo el sueño de Nemesis La muerte bajo el sueño de la cruz Con el cielo y los atalentos de Dios Con el carnet y para la creencia de Jesús Con el ser mejor que amas en Dios La muerte bajo el sueño de la cruz La muerte bajo el sueño de la cruz Con el ser mejor que amas en Dios Con el ser mejor que amas en Dios La muerte bajo el sueño de la cruz La muerte bajo el sueño de la cruz La muerte bajo el sueño de la cruz Con el ser mejor que amas en Dios 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 La muerte bajo el sueño de la cruz Con el ser mejor que amas en Dios La muerte bajo el sueño de la cruz Con el ser mejor que amas en Dios La muerte bajo el sueño de la cruz Con el ser mejor que amas en Dios La muerte bajo el sueño de la cruz La muerte bajo el sueño de la cruz Con el ser mejor que amas en Dios Con el ser mejor que amas en Dios Gracias por ver el video.